Lo primero que debe tener un comunicador es la capacidad, doña, de reconocer cuando otra persona tiene talento. Cuando una persona que trabaja lo mismo que usted trabaja, tiene talento. Yo he sido un campeón de reconocer a personas que vienen aquí sin mucha experiencia a trabajar conmigo y yo lo presento como lo que son unas estrellas porque trabajan aquí y terminan siendo unas estrellas. Todo el que ha pasado por aquí, afortunadamente, se han convertido en profesionales extraordinarios. Llámese todos para no mencionar ni que uno y que se quede otro. Todo el que ha pasado por aquí, que ha estado en este programa específicamente, son personas que se han desarrollado. Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer cuando alguien tiene talento. Y él y Michael Miguel, que a Michael Miguel no le luce, dicho sea despaso. Está bien que a Moisés Alcés le luzca porque él es de farándula, pero a Michael Miguel no le luce. El estar criticando que se le dé un reconocimiento a una persona que trabaja medios, que no está en los medios de ellos y que hace algo diferente a lo que ellos hacen. Porque entonces ahí cae eso dentro de lo que se puede considerar, desde mi óptica, desde lo que se puede considerar una envidia, envidia en sentido general, completa. O sea, el hecho de que no trabaje contigo, que no esté en tu plataforma, que no esté en tu televisora, no quiere decir que no tenga todos los méritos para recibir un reconocimiento. ¿Quién determina eso? ¿Ustedes dos? No, no determinan eso. Ustedes no son quienes determinan a quién se le puede dar un reconocimiento y a quién no. Todo depende de la persona que sea y de lo que se esté reconociendo en esta persona. Alguien que nosotros estuvimos aquí ayer, lástima que no podemos poner esta entrevista para que la gente lo escuche, no sé. ¿Por qué no podemos ponerla? No, no, porque entonces eso dura como 20 minutos o media hora. Pero ¿fragmento? Nosotros le entrevistamos a ella ayer, a Vitaly Sánchez, que estuvo por aquí. En la boca de YouTube. Y yo me quedé sorprendido, yo me quedé muy sorprendido porque ella nos habló de por cuántas plataformas y programas ella había pasado. Yo no sabía que ella había estado en Telemicro. Yo no sabía que ella había trabajado con Boca de Piano. Yo no sabía que ella había trabajado con el Pachá. O sea, esta muchacha viene dando vueltas de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, buscando su identidad. Porque no le he buscado una oportunidad, porque Milagro le aclaró mucho eso a ella. Yo te puedo dar una oportunidad y que usted tenga talento es otra cosa. Es otra cosa. Yo te doy una oportunidad y yo te puedo dar mil oportunidades. Si usted no tiene talento, no importa cuánta oportunidad yo le dé a usted. Hay que tener talento, además de aprovechar la oportunidad. No, no, y hay que tener talento y hay que tener el ángel y que la gente te acepte. Porque yo te voy a decir una cosa. Así es. En el caso de Sabrina, que pasó por la plataforma de Alofoque, una profesional a carta cabal. Excelente, extraordinaria. Respeto y admiro muchísimo. Pero Sabrina no encajó en la plataforma de Alofoque. No. No encajó. Porque no era. Porque no es ella. No se identificaba con ella esa plataforma. Entonces, realmente, y yo oyéndome, yo no oí el comentario de Moisés Salcé. Ahí está. Que lamentablemente. Me enviaron. ¿Dónde está? Porque yo lo quiero ver antes de yo decir mi opinión para yo bajarle a él. No, no es para bajarle. No, no es para bajarle nada, Matías. No es para bajarle nada. Que allá se creen, en la República Dominicana, que los únicos que se merecen son ellos. Y la gente de Telemicro, lamentablemente, se creen que los únicos merecedores de reconocimiento son ellos. Y aquí, aquí, en este pueblo, se reconoce a quien ellos quieran reconocer. Y por lo que lo están reconociendo. Porque a Vitaly no se le dio reconocimiento como la mejor locutora, ni se le dio como la mejor animadora. Se le dio el aporte. Y ella, de una manera u otra, está haciendo un aporte a la comunicación. Y no es santo eso, sino que es una visitante distinguida a la ciudad. Déjeme verlo. Y por consiguiente, como es una visitante distinguida a la ciudad, manda el protocolo que se le dé un reconocimiento. Claro que sí. Se le dé una citación, que es lo que se hace. Un citation, ¿no? Y se dice, mire, le queremos reconocer todo el talento que usted tiene, y ya, eso está bien. Ahora hay mucha gente criticando que por qué le dan a este, que por qué le dan a aquel, que yo no sé qué. Póngale ahí, doña, porque ustedes se están oyendo como quieran. O sea, estamos en lo mismo. Ese es Michael Miguel, ¿no? Ese es Michael Miguel. Ese es Michael Miguel el que está hablando. Sí, el que está hablando, el que está dado a lo malo. Pero, ¿por qué él dice que Vitaly está maltratando la imagen de la mujer? Yo no sé. ¿Por qué él se expresa, Moisés Alcé, de que Vitaly no merece un reconocimiento? Porque Vitaly no ha hecho más nada que triunfar. Que triunfar, señor, el que ella esté hoy siendo la dama del momento, lamentablemente. Oye, ráquense, porque de verdad, Vitaly está pegada. Usted, tú, Michael Miguel, viniste a este pueblo y no hiciste la boya que hizo Vitaly Sánchez. Y discúlpame. No, pero así no, doña. No, 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 tiene razón, Milagos. Milagos tiene razón. No, no, pero así no. Porque lo que pasa es, Matías, lo que pasa... Para nosotros, para nosotros, llamar la atención, no debemos hacerlo así. Tiene que... Apóbalo tú, como tú quieras. Tiene derecho a hacerlo. Yo no sé llamar la atención. Lo que pasa es, Matías, que Michael Miguel... Así no podemos. Michael Miguel es un veterano de la comunicación. Así es. Y en vez de él estar incentivando a esos muchachos que están creciendo, da pena que Michael Miguel, con la experiencia que tiene, en vez de motivarlo, lo que está es maltratándolo. Por ejemplo, en la entrevista, si usted se va a nuestro canal de YouTube, Don Santi, en nuestro canal de YouTube, la entrevista tiene como 70 mil views ya. Oye, Moisés, al C. En menos de 24. ¿Y qué ha hecho Moisés al C por la comunicación? Nada. ¿Qué ha hecho Moisés al C por la comunicación? ¿Qué ha hecho para criticar? Vitaly y Doña Milagros me querían meter al medio en una pregunta que me la hicieron ellas a mí. Pero yo, como soy una persona que se la devolví, ellos me dicen, oh, entonces, Don Santi, Vitaly es su favorita en la plataforma. Yo dije, no, no, no es mi favorita. Es una persona a quien yo admiro mucho, a quien yo aprecio mucho, pero yo tengo que reconocer el trabajo de Amelia Alcántara, porque esa siempre va a dar un reconocimiento a Amelia Alcántara. No, pero se merece todo lo que usted quiera. Si eso es a Vitaly, que ellos la están criticando. Viene desechada de todos esos medios que no la quisieron. Nadie le quiso dar la oportunidad. Y la cogieron en esta plataforma y la pusieron en ese programa específicamente. Y ella se ha convertido en el alma de ese programa y ha hecho una carrera a costa de su sacrificio de ella. Y eso hay que reconocérselo. Usted no puede ser mezquino para usted no reconocer que ella se ha ido superando día a día y que cada día va mejorando. Porque yo la veo, yo la escucho y pongo como era ella antes y lo que está haciendo ahora. Entonces, eso yo me molesta, de verdad, me molesta. Porque usted tiene que ser, usted, óyeme, no puede ser mezquino, no se puede ser mezquino en este, en este, en esta profesión, usted tiene que dársela al que la tiene. Pero es que yo también, Matías, tú tienes que tener cuidado porque yo no, yo no te han hablado del alcalde de Lawrence. No, yo no estoy hablando de quien. No, porque dice el alcalde de Lawrence. Ah, no, pero así no. Entonces, cuando yo escriba en Lawrence, bien, yo no. No, 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 pero así no, así no puedo. ¿Lo escribieron mal? No, 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 pero así no, así no puedo. Yo, de por Dios, o sea, eso no se puede, por fin, tú me entiendes, eso no es posible. No, Matías, pero realmente a Moisés Alcé no le luce hablar porque Moisés Alcé, todos los muchachos que empezaron con él han despegado, excepto él. No, él está bien. Él se ha quedado rezagado. ¿Qué está bien de qué, Matías? ¿Qué está bien de qué? A mí me gusta Moisés Alcé. No, 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 no. A mí sí no me gusta. Él no tiene gracia, no tiene gracia. Yo le veo talento, mucho talento. Ahí, ¿dónde está? ¿Pero tú ves talento en tu aparte? Bueno, yo sé que él tiene talento, doña. Ahora, yo le voy a decir algo a usted. Para tú poder crecer, mira, llévate de mí, que yo tengo muchos años en este negocio. Para crecer, usted tiene que reconocer el talento de los demás. Usted no puede ver hacia adentro suyo, mire hacia afuera. Por más que usted busque, cuando usted ve a alguien con las cualidades que tiene esta muchacha de conectar con la gente, eso no lo tiene todo el mundo. Mira, Matías. Eso no es todo el mundo que tiene eso. Mira, Matías. Esa muchacha vino aquí a pasarse un par de días, a visitar a familiares, amigos. A recibir un reconocimiento que le estaba dando a la ciudad de Londres. A recibir un reconocimiento. ¿Es un delito eso? Y esta muchacha se ganó el cariño de todo el mundo, antes que era que esta muchacha iba a todo el mundo encima de ella. Se retrató con todo el mundo, abrazó a todo el mundo. Una persona súper humilde. Pero el salseta en el aire, yo pensaba que él no estaba en el aire. No, 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 yo juraba que él no estaba en el aire. Mira, oye, oye, Matías, oye lo que te voy a decir, Matías. Yo quiero saber, y yo me gustaría, y ya estoy hablando de manera más calmada, en qué Moisés Salsé se basa para decir que Vitaly no aporta nada y que no ha crecido como profesional. Y no, y el otro, decir que no tiene que desnigre. Exacto. Que desnigre el idioma y que desnigre a la mujer. Una mujer que si usted oye la entrevista. No, y ella tiene una dicción muy buena. Muy buena dicción. Ella tiene muy buena dicción. Ella habla un poquito alto cada quien. Pero el único que no puede hablar de eso es Michael Miguel. Michael Miguel. Porque yo no he visto un hombre que vocee más que Michael Miguel. Bueno. O sea, Michael Miguel se ha definido en la radio y en la televisión por vocear. Ya. El habla duro. El habla duro. A veces, a veces. Hasta en los comentarios políticos. A veces, a veces, ustedes tienen que buscar temas. Buscar temas. Mira, hay muchos temas en República Dominicana que se pueden explotar ahora mismo. Pero ustedes quejarse de que una compañera de los medios, alguien que está haciendo medios allá y que está verdaderamente en la palestra todos los días, venga a recibir un reconocimiento y que sean ustedes los primeros allá que salten poniéndole en tela de juicio. Eso deja mucho que desear. Es algo antiprofesional. Lo veo yo. Lo veo mezquino. Lo veo un poco envidioso. Si yo fuera titular en este segmento, le pusiera la envidia de Moisés, Alcé y Michael Miguel, deben pararse a un lado. Bájale cuatro rayitas. No dos. Bájenle cinco rayitas. Ahora, lo normal sería... No, yo le pondría a Moisés, saca licencia para que maneje tu odio. Lo normal sería que hoy lunes, Michael Miguel, Salcé y los demás estuvieran felicitando a esa muchacha por el reconocimiento que recibió. Pero yo estoy segura que si ella perteneciera a la plataforma de Telemicro, lo estuvieran haciendo. Ella perteneció, pero no pertenece ahora. Ah, perteneció en un momento, sí. Perteneció. Y lo dijo ella en la entrevista con mucho orgullo. Sí. Dijo los programas que trabajó allá, la oportunidad que se le dio ahí. En boca de piano. Mira, Matías, todo el que viene, como viene Vitaly, de abajo, de pasar por programas, 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 y llegar a la plataforma que ya está hoy. La plataforma más importante. Óyeme, aunque te duela, papá. La plataforma más importante de la República Dominicana. Ya, demostrado eso. Demostrado con números. ¿Eh? Y llega hasta ahí, yo creo que se merece no un reconocimiento, se merece una felicitación de todos sus compañeros. Así es. De todos los que usamos el micrófono. Yo me siento orgullosa de ver a Vitaly crecer en los medios de comunicación. Ustedes son buena empatía con Vitaly. No, y ella me cae muy bien. Yo he visto poca gente que Milagro haya hecho empatía así como hizo con Vitaly. Ella me cae muy bien porque ella es auténtica. Muy buena. Lo que pasa es que Milagros, y no solo con ellas, Milagros a todos los talentos que van creciendo. Porque mira cómo trató también a la Chanti cuando vino aquí. A la Chanti. A la Chanti también le dio el mismo trato. Claro, que viene de la escuela de Iván Ruiz. De Iván Ruiz. Que no dejan hablar a nadie. Exacto. Y se le ve que le deseo de hablar, muchachita. A mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena con Moisés. Y tú sabes lo que me da más pena de todo eso. Que esos medios que ellos critican no se respeten. Porque yo, cuando Moisés Sarsé se expresa así, de una persona que trabaja en mi plataforma. Es muy doloroso. No le diera enterada en mi plataforma. Así es. No se la diera. ¿Por qué? Porque ahí se ve lo... Mira, en ese comentario hay mala leche. Hay mala leche. Hay una mala leche que es retosa. Así es. Regresamos en breve. No se muevan. Vitaly para adelante, que usted dé la buena. Y bájenle un poquito, por favor, Sarsé y Michael Miguel. Principalmente Michael. Michael, ¿para qué en ese odio a la izquierda? Dejen que los demás, los muchachos jóvenes que vienen subiendo, háganlo de ellos, por favor. Es más, Michael Miguel debería de retirarse, Matilde. No relajes. Sí, sí, sí. Sí, hombre, ya hay demasiado talento. No, 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 no. Regresamos en breve. Debería. No está haciendo nada ya en la comunicación. Ya está pasado, Michael Miguel. ¿Será cierto que es cierto? No, no, no. No se la doy. ¿Que Michael Miguel? No, no. Lo que está estorbando ya. No, no, no. Ya hay un momento en que usted tiene que retirarse. No, no. Ya eso de Michael Miguel está pasado de nuevo. No, 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 no. No, no, no. Dejame breve.